Buenos días, es viernes y nos acompaña la doctora Dinora Chávez. Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás, Elena? Muchas gracias por la invitación. Nuestra dermatóloga pediatra, pero hoy vamos a hablar de la dermatitis de las manos, que es algo que yo en lo personal he visto, es más de una persona, valga la redundancia. Sí, Elena. De hecho, te cuento que en general, dentro de las dermatitis en las manos, ocupa hasta el 10% en general de las dermatitis, y en cuestiones ocupacionales, en dermatitis ocupacionales, hasta el 88%, y es que es lógico, porque con las manos tocamos, hacemos, y está en contacto con muchísimas sustancias, ¿no? Entonces, las manos sí presentan muchos eventos de dermatitis, y la verdad que hay diferentes formas de presentación, desde agudas, desde que de repente se me puso muy rojito la zona, y me arde, me molesta, tiene escama, hasta que llevo mucho tiempo presentándolo, y ya las manos las tengo gruesas, incluso hasta se me cuartean, ¿no? Hay grietas, y es doloroso que estas yo son presentaciones crónicas, que son personas que quizás están en contacto, no sé, se me ocurre, este, albañiles, con el contacto en el cemento, entonces, que incluso el pulpejo lo tienen todo agrietado, ya ni siquiera les genera molestias, que estas ya son dermatitis crónicas, ¿no? Y las agudas, que son las que más acuden a valoración, cuando está rojito, les molesta, hay ardor, irritación, que lo común son irritativas, como tal, es una dermatitis de contacto irritativa, y es la que le puede dar a la población en general, que yo, no sé, me estoy lavando mucho más las manos, que fue lo que pasó mucho en pandemia, que se lavan mucho las manos y empieza a generar irritación, o el contacto precisamente con detergentes, suavizantes, que están lavando en casa, o que estás lavando muchos trastes, y esto genera como un círculo vicioso, ¿no? Ya te irritaste, pero sigues haciendo el evento, y más irritación, más irritación, esto no para. Hasta que te queda una llaga. Claro, por supuesto. Entonces, pero existe otro tipo de dermatitis que es alérgica, ¿sí? Que no le va a pasar a todos, solo a ciertas personas que están en contacto, se me ocurre con el níquel, por ejemplo, que el níquel lo podemos encontrar en utensilios de metales, en aretes, en joyería, y entonces, cuando están en contacto, empieza a generar esa dermatitis, que ahí es lo que tenemos que ir viendo en la consulta, ¿no? Si estamos ante una cuestión irritativa únicamente, o si hay alguna cuestión alérgica que le está pasando. O gente que está en contacto con mucho papel, también, siempre empiezan a tener este tipo de dermatitis en oficinas, y así, por el contacto frecuente, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ir viendo. Y otro diagnóstico diferencial, los honguitos, porque a veces vemos descamación en las manos, ¿sí? Y fíjate que muchos de los honguitos van acompañados de hongos de uñas o pies. Entonces, podemos, de hecho, recuerdo mucho como una mnemotecnia, dos pies, una mano, ¿no? Que tengan honguitos en pies y una de las manos se haya ya afectado. Entonces, dos pies, una mano, y puede ser un diagnóstico diferencial, ¿no? En general, ¿qué les vamos a recomendar? Ahora, siempre, después de lavarse las manos, es de ponerse crema. Evitar, si yo tengo una piel sensible, o tengo que estar en el trabajo constantemente lavándome las manos, o estar en contacto con muchas sustancias, utilizar un jabón sindet, estos que tienen así, que son prácticamente que no tienen sulfatos agresivos. Entonces, un jaboncito suave para lavarse las manos, y una vez que termino de lavarme las manos, no ser agresivo, a toquecitos me seco, y después me pongo crema hidratante. Esto es algo que nos ayuda. Incluso en algunos pacientes, después de su hidratación, se les puede recomendar un poquito de vaselina, como oclusivo, en la zona donde tengan la molestia, se les recomienda. Y si a pesar de que yo estoy constantemente haciendo estas medidas, no hay una mejoría, ahí sí, pues, ir a una valoración. Y claro, también, que no se me olvide, si estoy lavando los trastes todos los días directos, usar algunos guantecitos y no estar en contacto con estas irritantes, porque si no corto el círculo vicioso, pues, por supuesto que va a seguir y va a seguir, y cada día más, más, más. Peor. Peor. Tengo preguntas, a lo mejor no científicas, pero ¿hay diferencia entre secarse la mano con tela, es decir, con una toalla de tela o con una toalla de papel? ¿Hay diferencia? Pues, más que nada la fricción. Ahí sí, sí, ya tengo como lesionada la mano, yo sí al consejo que sea como ropita de algodón o cosas que tengan algodón y que no haya mucha fricción, porque, pues, al final siempre hemos visto aquí que la fricción irrita, afecta la barrera cutánea, entonces, de preferencia, hacerlo suave y sin tanta fricción. Y la otra que te quiero preguntar, ¿qué pasa si ya tienes una irritación, como comentas, y te das cuenta y sigues insistiendo? Porque no sé si ya nos seguimos lavando, si es mi caso, las manos tan frecuentemente como te sea posible, si es mi caso, pero no sé qué pasa si eso ha cambiado y qué tipo de crema podemos usar. Claro. ¿Qué pasa si no freno? Pues, siempre vas a tener el problema, o sea, si no empiezo a tomar las medidas y si mi piel ya está afectada, o sea, ya me irrité y yo le sigo echando jabón y yo sigo lavándome y lavándome, incluso el agua es un irritante, ¿no? Y el estarse lavando y lavando las manos, inclusive con agua, pues, al final reseca. Entonces, si no paro, pues, es seguir en el mismo círculo vicioso y cada día se va a ir haciendo más y más y más grande de la dermatitis, incluso muy severa. Y hay veces que, bueno, como que uno ya hace conciencia y dice, ¿sabes qué? Ya está muy irritado, ya voy a parar y le voy a poner mucha crema. Y hay veces que está tan dañada la piel que poniéndose crema ya no hay mejoría, ¿no? Y es cuando se empiezan a espantar, pero es porque no frenamos. Y ahí quizás sí es bueno acudir a una valoración para que ya den medicamentos específicos para restablecer la barrera cutánea y ya después continuar con las medidas que se platicaron. Y en cuanto a la crema, igual, una crema sin perfumes, sin irritantes, de preferencia de estas dermatológicas, cada línea dermatológica tiene su crema. Entonces, la verdad que todas esas son muy buenas. Pues ahí está. Y si tiene más dudas, aquí aparecen las redes sociales de la dermatóloga pediatra Dinora Chávez. Puede acudir a ellas que seguramente tendrá respuesta. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bienvenida siempre. Gracias. Vamos a pausa. Tenemos más CIPSE Noticias más temprano.